No puedes de ahí, no me voy a tirar. Dale, dale. Ay, rápido, que me desespera. Vas a tirar dos. Dale, después voy. De allá me voy a tirar yo, eh. Para que valga la pena. Es que así normal no me dejas tirar, wey. Tírate de pique. Mirá, si ahí nomás está el agua, wey. Haga un mal volada. Mamá, mire, si ahí está el agua, ni dos metros hay. Dios guardia. Dios guardia. Si te vayas de aquí. Para, eso te quiero convencer tú. Yo quiero que te vayas el miedo de una vez. Para, de ahí. Y luego te voy a subir una vez. Que no, Ale. Si ahí. Sí. Como macho. Póbrete. ¿Para? ¿Para? Es que sí te tiraste. No, no, no. Pero, no, no. Vaya, ¿Para? ¿Para? Yo me puedo mirar. Vamos a ver. ¿Para? ¡Uy! Dejana, a ver. Ah, no. Qué oso. tal vez te regalas de ahí diablo para dar todos los pellejos vamos jocelyn tú puedes dale hoy sí de pique voy a intentarlo mira vas a prender hilo ve mira cae todo raro pero se tira no me vas a ver 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 como cuando no estás a gusto como dios te tiene ay diablo te llegas a arrebalar de ahí papá ni modo aquí te vas a quedar dale pues dale pues eso es que solo a vos te pasa hombrecito dale chico jajajaja dale que me canto quiero ver si me atrevo dale 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 jajaja jajaja tengo que hacerlo sin duda ya viste al diablo uy 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 me tiré con miedo por eso me dolió verdad que si ya abajo si puedo dale pues jocelyn hoy si tu momento llego no si te voy a tirarme chico 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 lo voy a hablar porque cualquier cosa se va a tirar a jocelyn no si puede nadar dale dale dele jocelyn muestrele 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 dale ahi esta ya chua ve ahi esta ya chua ahí te va a detener No importa Si está a la misma altura que la piscina Menos, si está bajito Porque yo de la piscina mía No hay nada que la he clavado Y aquí Y aquí nada Vaya Es que te la hace que está bajito De nada Dejala que salga para la orilla Dejala que salga Dejala diamante Vaya Y quien va a grabar? Allá se la ve si mira Ya afuera ¿Aquí solo te vas a cerrar? Caravilla enamorada está ¿Aquí solo te vas a cerrar? No sé Me voy a ir para allá Para allá y ya podemos llegar allá Si Pero abajo puedes bajar ahí No, yo ahorita quiero verte Te va a tirar de a pique No, así no vas Dale, de a pique A ver Qué oso Bueno, ni modo Voy a poner pausa Para que no vean esto aburrido No fregué ¡Hola! Estaba fregado ¿Por qué? No, es en serio Estamos muy mal Más arriba Más arriba ¿Qué quiere decir de allí? ¿Va a andar? ¿Pero? Sabe para comer la mano ¿De verdad? ¿Pero estábamelo, creo él? Sí, no Se ve muy liso No, no está liso Al contrario Más agarre tiene Dale, Jocelyn Ay Dios Caso perdido Ya viste Grandes pescadotes Allá va bien ¿Ya viste Aquella culebra Que está allá? Ya me dieron ganas De bañarme Ay, pelada El chico Dale Jocelyn Dale Jocelyn Dale Mamá Si podes Dale Wow Que hermosura Uh-huh Oh 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 ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! Está un arco iris, se le ve. ¡Dale, Joey! ¡Goy! 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 ¡Jocelyn! ¡Tú falta, mami! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrace el atico! ¡Vamos! ¡Un arcoiris! ¡Sí! Ahí ya salió el arcoiris. Lean�� kitchens ¡Qué적 renowned! ¡Vamos! ¡ MODkeros! ¡Vamos! ¡Qué cuidado! ¡Vamos!